¡Suscríbete al canal! Lo contuvimos en un ambiente ultra puro bajo el Antártico para que no se volviera muy fuerte. Demasiado monstruoso. ¿Qué es lo que quiere? Si se fortalece lo suficiente, contaminará a todo nuestro planeta. Quiere que el mundo sea tan miserable como él. ¿Es una broma? No, no es ninguna broma. Por años trabajamos para encontrar una cura. Él era uno de los nuestros. Pero ya no lo es. Está suelto y es peligroso y por eso te necesito, Max. ¿Acaso bromea? Él me derrotó. Eres mejor que él. Lo sé bien. Incluso con Turbo. No podría ganarle. Solo tenemos que fortalecerlo. Diez veces más fuerte. Max Steel, vas a tener un sistema mejorado.